¿Qué pasa con el tercer horno? Y ante nuestra insistencia el directorio contestara que lo iban a condicionar y seguramente lo iban a tratar de vender, cosa que tampoco es tan fácil, vamos a entendernos. Lo que he dicho lo sigo repitiendo, tiramos hace 4 años atrás 50 millones de dólares y algunos más también seguramente, teniendo un horno que no sabemos si está en condiciones, abandonado allí entre el pasto en casi 100 contenedores. Eso es fruto de una muy mala política de inversiones de ANCAP que llevaron al estado deficitario y de ruina en la cual quedó la empresa después de la administración de Sendik y seguramente con algún directorio anterior. Pero yo no sé cuál va a ser el margen de maniobra que el directorio va a tener ante la presión del sindicato, pero yo entiendo al sindicato cuando pretende defender sus puentes de trabajo y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que ANCAP está fundida y mientras se dio la fundición de ANCAP nadie alertaba de esto salvo algunos pocos. Entonces, bueno, hoy está en una situación compleja y uno entiende las posiciones de las partes, pero también hay que ser objetivo al analizar las cosas. No solo la dificultad de vender el horno, como tú decías recién, sino también el precio, el costo, digamos, que no se va a recuperar. Sí, aparte de todas formas, la plata del Uruguay ya la perdió. Es decir, ya gastamos esos 50, 60 millones de dólares que costó el horno. Es más, y si quisiéramos instalarlo nuevamente tenemos que invertir 120 millones de dólares en obra de ingeniería, lo cual hace totalmente fuera de lugar la inversión en una producción que producimos al doble de lo que cuesta en la región, el producto. Es decir, por más que instaláramos el tercer horno, lo que vamos a lograr es tener una gran cantidad de cemento, pero al doble de lo que cuesta comprarlo en otro país de la región o traerlo de otras partes del mundo. Lo hace totalmente inviable la posibilidad esa, pero bueno, yo respeto la lucha de los sindicatos, pero también tenemos que respetar al pueblo uruguayo que es en definitiva quien termina pagando estos costos.